El Espíritu Santo En el monte de los olivos Se acercaron sus discípulos De los que señales habrán de luz El estiguo mirad que nadie los engañe Porque muchos en mi nombre los engañarán El estiguo mirad que nadie los engañe Porque muchos en mi nombre los engañarán Oiré rumores de guerra De pestilencia y dolor Vendrán hambres y escaseces Todo el principio del olor Oiré rumores de guerra De pestilencia y dolor Vendrán hambres y escaseces Pero aún no es el fin Porque es necesario que todo esto contesta Se le va trae reino contra reino Nación contra acción Pero aún no es el fin Y estando ensantado En el monte de los olivos Se acercaron sus discípulos De los que señales habrán de luz El estiguo mirad que nadie los engañe Porque muchos en mi nombre los engañarán El estiguo mirad que nadie los engañe Porque muchos en mi nombre los engañarán Oiré rumores de guerra De pestilencia y dolor Vendrán hambres y escaseces Todo el principio del olor Oiré rumores de guerra De pestilencia y dolor Vendrán hambres y escaseces Pero aún no es el fin Gracias Dios Vendrán hambres y escaseces Ya me travó ¡Papá! Instagram H everyone Imp쿨 uploaded